San José de Betán, 10 de mayo de 2017, autoinvisto de la causa, Cuy, número 3248-16, Carasolada Pino, Javier Hernández, sobre visibilidad de causa, el juicio de Rodrigo Orión Fernando, y resultando, considerando, fallamos por unanimidad, primero, condenando a Javier Hernández Pino, DNI número 34549-545, argentino, mayor de edad, con instrucción, domiciliario de calle Sarmiento número 2334, Capital Federal, a la pena de prisión perpetua por ser autor, voluntario y responsable del delito de homicidio de crímenes causas, artículo 80, inciso 7º del Código Penal, en perjuicio de la ley de Fernando Ríos, hecho ocurrido el 13 de julio de 2015, y la voluntad de engaño, segundo, rechazando la inconstitucionalidad de la prisión perpetua solicitada por la defensa técnica, tercero, realizado el correspondiente cómputo de pena una vez firme la sentencia, cuarto, consentida de que fuera la presente, pónganse a disposición del puente de ejecución al condenado, quinto, señalando el día 17 de mayo de 2017, a horas 13, a fin de darse lectura a los fundamentos en la sala de audiencia del tribunal, sexto, ordenando la reserva y o decomiso de los elementos encostados en autos, hasta tanto sea solicitada por otro tribunal.